Si un lápiz clavara en mi corazón, en el escenario sandra Te satisfacerá o te resbalará, o creerás que estoy muy mal No está mal, mal, mal Podré enamorarte, podré conquistarte, un tema de amor fatal Si eso no le basta a tu corazón, puedo echarme a llorar, a llorar Y es que ya sé, tan solo es rock and roll, pero dale Y es que ya sé, tan solo es rock and roll, así que dale, dale Sí, ya sé, pero dale Así que dale Dale Es que no lo ves, tan solo estoy, tengo a nadie Si clavara un cuchillo en mi corazón, sin lucidarme al cantar Si tu lujuria no puedo apagar, al menos no te dolerá Te gustará, ah, ah, cavar hasta el fondo en mi corazón Los sentimientos flotar, te satisfacerá o te resbalará Tal vez creas, tal vez creas, tal vez creas que estoy mal Que estoy mal Y es que ya sé, tan solo es rock and roll, pero dale Y es que ya sé, tan solo es rock and roll, así que dale, dale Es que no lo ves, tan solo es rock and roll, así que dale Es que no lo ves, tan solo estoy, no tengo a nadie ¿Tú crees que no hay ninguna otra mujer al mejor? Acaso crees que no hay ninguna otra mujer al mejor? Oh, 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 oh Yeah Si es que me llace, tan solo en rock'n'roll, ¿sí que dale? Si es que me llace, tan solo en rock'n'roll, ¿sí que dale? Dale, 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 sí que dale, pero dale, pero dale, pero dale, venga dale, pero dale, así que dale, solo en rock'n'roll, pero dale, solo en rock'n'roll, ¿sí que dale? Dale, solo en rock'n'roll, dale, solo en rock'n'roll, dale, solo en rock'n'roll, ¿sí que dale? Dale, dale, sí que dale, dale, ¡sí que dale! ¡Gracias!